Yo ya fijé mi postura desde que tomé posición. Dije, punto final, vamos hacia adelante. Yo no voy a participar en la consulta, ni voy a votar, porque se enjuicie a los presidentes. Pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete. Ahí está. Que todos vengan a conocer su punto de vista. Libremente. Que cada quien decida. Y sí, vamos a estar hablando de esto, porque los medios de comunicación convencionales, subordinados a los grupos de intereses creados, al bloque conservador, no dicen nada de esto. Se quedaron acostumbrados a obedecer y callar, como era antes. Entonces, ¿dónde vamos a estarle informando al pueblo sobre la consulta aquí? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.